¿Qué es el proyecto WIMAX? Los centros que por su situación geográfica tienen deficientes comunicaciones. Yo creo que tenemos más de 1.500 centros y hoy en día las telecomunicaciones están liberalizadas, pero el servicio universal para la comunicación de datos todavía no está establecido. Eso quiere decir que tenemos muchos centros escolares, básicamente por su dispersión geográfica, que carecen de suficientes comunicaciones y eso no les permite realizar una labor adecuada en sus funciones.